Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Qué van a hacer los republicanos? ¿Qué van a hacer los republicanos? Porque por aquí yo les tengo un dato. Un dato no menor. Un dato no menor. Donald Trump sale de la presidencia con buenos números, porque es el presidente con más votos. Perdón, vamos a decirlo, el candidato, no digamos el presidente. Sale de la presidencia el candidato a la reelección. Sería lo correcto. Siendo presidente con mayor número de votos. Trump pierde, pero gana 74 millones de votos. Se dicen fácil 74 millones de votos. Pero, de esos 74 millones de votos, al menos 50 millones de ellos, de estos ciudadanos y ciudadanas, piensan que a Trump le hicieron fraude. Ahora, imagínense lo que esto significa para el partido republicano, el partido de Trump. Bueno, Trump se está yendo con 74 millones de votos y al menos 50 millones de ellos, piensa, lo repito, piensa que se le hizo fraude. Es decir que Donald Trump se va con un activo político de 50 millones de personas, que vaya, si para él va a ser un grandísimo escudo. ¿Contra qué? Primero que todo, contra el juicio político que se le está haciendo. Ya vamos a hablar de eso. Y además contra el partido republicano que pareciera tener toda la intención el partido republicano de sacarle el cuerpo a Donald Trump. ¿Ok? Vamos por parte, vamos por parte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos las declaraciones de quien en este momento preside la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos, es decir, preside el Senado de los Estados Unidos republicano, es decir, del partido de Donald Trump, estoy hablando de McConnell. McConnell hace pocas horas, en realidad fue ayer, sí, pocas horas, hace un día, dio declaraciones muy duras sobre la responsabilidad, la gravísima responsabilidad que Donald Trump tuvo en los hechos ocurridos hace exactamente dos semanas, miércoles como hoy de hace dos semanas, en el Capitolio. Ahora, si McConnell, que en estos momentos dirige la mayoría republicana en la Cámara Alta, es decir, en el Senado, y ya está remitiendo contra Donald Trump, y si la decisión del juicio político contra Donald Trump depende ahora del Senado, porque ya fue aprobado en la Cámara Baja, donde hay mayoría demócrata, ahora pasó a la Cámara Alta, al Senado, la semana que tiene mayoría republicana, hasta la semana que viene. La semana que viene, en pocos días, ya la Cámara Alta, la Cámara Alta, es decir, el Senado de los Estados Unidos, pasa en manos de los demócratas. Es decir, que ahora, Biden va a tener, entonces, los demócratas van a tener el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, van a tener todo el Congreso, es decir, la Cámara Baja, y van a tener la Cámara Alta. Y, precisamente, en este Congreso se va a decidir el futuro político de Donald Trump. ¿Qué necesitan los demócratas para aprobar un juicio político contra Donald Trump en el Senado? Necesitan 50, el número mágico, 50, 50. Y tienen 50, pero resulta que la vicepresidenta vota, 50 más 1. ¿Esto quiere decir que van a enjuiciar a Donald Trump? Ya va. Si McConnell, vuelvo a McConnell, que en este momento dirige el Senado, hasta ahora, hasta la semana que viene, mayoría republicana, ya remete contra Donald Trump. ¿Y si, en la Cámara Baja, los demócratas tuvieron 10 votos republicanos? ¿Y si ya Donald Trump no es presidente, es decir, no tiene la ascendencia, está en desgracia, todo indica que el juicio político contra Donald Trump es un hecho? Jan Soto, en Instagram, dice sacarlo del juego completamente. Todo indica, entonces, y vuelvo yo a Mike Pence, vicepresidente, fiel vicepresidente hasta hace pocos días, de Donald Trump. ¿Quiere ser presidente después de Biden por los republicanos? ¿Será que los republicanos van a sacar del juego a Donald Trump? Pero si lo sacan del juego, volvemos a la cifra mágica, tuvo 74 millones de votos y 50 millones de votos. ¿Piensan que se le hizo fraude? Es decir, es un activo político de Donald Trump. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.